Una mujer de ese pueblo ¿A quién estimaba yo? Como la quería yo tanto Jamás me puse a pensar Que la enamorara a otro hombre Y me fuera a abandonar Lo digo por experiencia Señores, no es falsedad La confianza mata al hombre Esa es la pura verdad Abandoné yo a mis padres Por seguir a esa mujer Mujer mala agradecida Se burló de mi querer Ya me despido señores No se les vaya a olvidar Que hay amigos traicioneros Y mujeres que pagan mal No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar